experta en bricolaje está aquí no perdáis esto es un reto muy duro tener que ir a saltitos castigada te voy a copiar el aspero acabo de encontrar a lily con una heridita tu nueva habitación? en dos ya hola hola riquiños hola que tal estáis? bueno yo estoy con super energía bueno venga de caminar estoy ahí en faenilla ya veis que estoy aquí preparada porque hoy vamos a hacer tres formas en casa me han llegado unas cositas entonces vamos a pintar vamos a preparar todo no están las niñas no han llegado aún pero después vendrán y las veréis que vienen del cole y vamos a empezar el vlog de hoy vamos allá bueno ya sabéis que llevo tiempo intentando buscar un mueble para aquí porque quiero cambiar lo que es la entrada esta es la entrada de la puerta la quería cambiar entonces estoy aquí ahora con todo esto un poco en faena porque voy a limpiar toda esta pared y después vamos a pintar porque ya veis que tiene aquí alguna mancha de humedad y así de cuando lily sube por la ventana y esas cosas que andan por ahí entonces como la pared está hecha fatal la vamos a pintar y la vamos a preparar y aquí vamos a colocar un mueble que bueno más o menos podéis ver por aquí pero es precioso bueno ya lo veréis vamos a colocar un mueble vamos a poner todo súper bonito y también he pedido algunas cositas más pero aún no me han llegado así que queremos viendo el resultado final así que vamos a empezar que hay mucha faena bueno vamos allá esto no es una aprobación esto es lo que utilizo yo para limpiar las manchas de humedad y así de lo todo lo que utilizado es lo que mejor me va también muy bien el fin este también pero bueno para los negros normalmente esto porque en galicia hay una humedad que alucina es este tipo de productos así que le voy a dar a todo esto un poquito con el paño para poder pintar después vamos allá aquí mis dos niñas que vinieron del cole y giselita está muy cansada estás cansada tenemos que montar el mueble está durmiendo no durmiendo no estás acabando llegar estuvimos lijando preparando toda esta zona y ahora tenemos que pintar vamos a pintar todo eso porque estaba la pared toda así de aquella manera la pintura la tiene que coger papi ahora casi me cae casi te cae cuéntale a los riquiños que intentas dibujar el mueble y pumba pero mira hoy también podemos bañarnos un poquito en la piscina que hace un día fabuloso riquiños mirad qué día fabuloso hace voy a la playa y solo me voy tú tienes mucho amor quieres ir a la playa quieres ir a la playa ala chocolate estáis comido el chocolate fuiste demasiado tardaste demasiado lo siento estas dos de verdad siempre tienen que estar peleando le pegó un pequeño puñetazo bueno porque es que no se rió de mamá que si le hice la burla mamá y gisela le hizo así pum y le hizo daño y le quedaron aquí los nudillos un poco y tal está todavía peleando son hermanas todavía peleando madre mía vamos a quitar todo esto de la caja y os enseñamos día de bricolaje con la riqui y fami y yo también elegimos el mejor día con más calor y todo hace un calor impresionante pero hoy es día de bricolaje madre mía aquí yo que soy voz pero mirad las puertas que chuladas no sé es muy difícil de montar o no pero tiene muchas piezas madre mía no tiene tantas pero vamos a intentar montar esto experta en bricolaje está aquí no paradais que me está ayudando porque yo soy un desastre tenemos todas las herramientas preparadas cómo quedará esto no a tú que crees bien va a quedar bien dice tú que tú quieres ir a bañarte no hace calor hace calor gisela se va a meter en la piscina y nosotros vamos a seguir aquí colocando todo esto chao dice bueno vamos a poner aquí el tubillón que se llama esto tubillón no sé cómo se llama qué desastre soy experta en bricolaje no se mete más no se mete más no se mete más cómo se mete más cómo no se va a meter más no son los correntes son los de fuera son los de fuera son los correntes madre mía qué desastre no me quiero darles no me quiero darles no me quiero darles no me quiero darles dos mil años más tarde mamarriquiños cómo está esto dios mío lo tenemos montado aquí y gisela ya está preparada para ir a la piscina bañador de flores bañador de flores vas a la pixi entonces en la piscina pequeña ya llevo de suelo bueno pues ahora voy a junto tuya vale vete bañándote chao que la madre me va a ir hola gisela a ver dime si está fría o caliente ay está muy fría está fría allí ay que escapas ay que escapas ay que escapas está fría pero está súper limpita mira que agüita más limpita riquiños que da gusto una sirenita en el agua ay es cierto puedes ponerte el bañador de sirena vas a buscarlo pues venga vamos a buscarlo ya está la sirenita con su colita mire y no está haciendo el bricolaje tía tenemos que ir a ver cómo va después voy después vas tú lo estás pasando mejor aquí la piscina ¿no? lo estoy pasando pepa el muerto me ha quedado hasta las 3 oye eso es chantaje la verdad es que me está montando todo el mueble y como quiere salir de marcha hoy en verdad que hay fiesta pues está ahí portándose de maravilla ahí de bricolaje total va a quedar chulísimo hola Gise ¿sabes qué? vi un vídeo que un chico era un payaso con el bañador de NOA así y lo tirábamos a la piscina que sí podemos tirar al payaso a la piscina no sé cómo te llama el payaso misterioso no, tenía un nombre que el el chico bueno el chico lo dejamos en el anonimato que no se sabe quién era era un chico malvado que se tira a la piscina de la ricky family se queda ahí en la zona de sangre oh riquiños Giselita la sirena ¿qué te pasa Giselita? estás muy cansadita o qué? has nadado mucho quiero que me lleves te lleva a dónde? quieres ir a dormir un poco estás cansadita? ya montamos el mueble en el tiempo que tú estuviste aquí en la piscina nosotros montamos el mueble bueno más bien lo montó NOA porque yo mire para ella le di los tornillos la sirenita salta y bota corre corre la sirenita ser sirena es muy duro eh esto es un reto muy duro tener que ir a saltitos riquiños muy duro saltitos 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 venga que vas a llegar ya a la piscina vamos ala ya llegaste bien al agua pato sirenita Giselita ¿cuándo vas a aprender a nadar? en tres años en tres años un tanto este año tienes que aprender a nadar eh que es muy fácil con esta piscinota que tenemos es una pena mira que larga es así de cansaditas quedaron mis niñas Gisela ha de jugar en la piscina y NOA de montar el mueble que quedó chulísimo que os lo vamos a enseñar en breves lo que pasa que primero vamos a pintar la pared a que si para enseñarle después con toda la decoración y con todo ¿qué te parece Gise? ¿me vas a ayudar tú a pintar la pared? por cierto ¿qué estás comiendo? un poco una magdalena una magdalena una magdalena si ah tenemos que darle la receta a los riquiños ¿a que sí? hicimos donuts y magdalenas ¿verdad? sí pero ya te acabó que quería otro donuts una magdalena y eso y ahora te estás comiendo la magdalena y está buenísima que sí tenemos que dejarle la receta a los riquiños que la vamos a dejar en instagram ¿vale? come riquiños ñam 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 y tú no a que ya veo que quedas cansadísima no puedes ir hoy de fiesta ya oh no hoy castigada ay ¿no vas de fiesta? sí sí hoy no te vas a ir no, no la dejamos ir ¿a que no la dejamos ir? nada castigada no la dejamos ir porque siempre se va por tus amigos por eso que soy en la playa hoy no se va ¿verdad? la castigamos, castigala sí castigada no te muevas aquí te voy a vigilar y si te vas te voy a coger de las perros y te voy a castigar en tu habitación me voy a ir al cielo castigada castigada ¡jajajaja! ¡jajaja! desde ahora hoy riquiños mirad acabo de encontrar a Lili con una heridita otra vez en la cabecita ay madre mía madre mía madre mía madre mía A echarle la crema antibiótica que me dio el veterinario Pero eso tiene un poquito de mala pinta La verdad Mi chuchi linda Yo creo que se pelea con los gatos Porque no lo entiendo ¿Qué quieres? Os puso la patita en el objetivo, riquiños Os puso la patita en el objetivo Mi chuchi Bueno, le voy a poner la cremita antibiótica A ver si le pasa la heridita Mira, dice Está malita otra vez Lily, ¿viste? Tiene una heridita en la cabezita Madre mía Y Solita está viendo Peppa Pig A toda leche Bueno, no es Peppa Pig Son iguales, la verdad Ah, vale, vale Vamos a llevar otra vez a Lily al veterinario A ver, le vamos a echar la cremita A ver si le pasa Hoy por la noche no tenía nada Apareció ahora así No sé qué le pasaría Yo creo que tiene un novio que se pelea con él ¿Un novio o un amigo muy malo? Yo creo que sale de casa Te vean un poco lejos Y encuentras uno a tu amigo Y se pelean Un gato malo Y te pelean Y Chelita ¿Qué nos acaba de llegar? El mueble de Noah Un mueble para la habitación de Noah O sea que le vamos a enseñar también cositas de la nueva habitación de Noah Que sí Le vamos a enseñar cositas de la nueva habitación de Noah Montamos ahora este mueble entonces ¿Me vas a ayudar tú a montarlo? Eh, ya cogiste las cosas que pusí Pusí unas mochilas mías Pero si me vas a ayudar a montar este mueble ¿Me vas a ayudar? El mueble Lo voy a montar aquí Lo montas aquí y se lo enseñamos a los riquiños ¿Vale? Porque ya lo monté Está aquí Ah, pero este es otro Este es otro Que ya se lo vamos a enseñar Que ya está montado riquiños El otro ya está montado Pero ahora vamos a montar este Y os enseñamos el resultado final de todo ¿Vale? Dos mil años más tarde Ya es el día siguiente Porque hemos trabajado bastante montarlos La verdad es que nos ha llevado un trabajón Bueno, más bien a Noah le ha llevado un trabajón Porque yo Yo no hice nada Yo era la que le daban los tornillos Pues mira cómo ha quedado Pero de verdad ha quedado genial Bueno, por cierto También hemos reformado También hemos reformado la habitación de Noah ¡Hola, Gise! Y ha quedado preciosa la habitación de Noah ¿Quieres hacer un slime? Bueno, pues después hacemos un slime, ¿vale? Pero primero le enseñamos a los riquiños Cómo ha quedado la entrada Y la habitación de Noah Venga Uno, dos y tres Vamos a ver ahora el resultado Bueno, pues Aquí está El resultado ¡Guau! Mirad Qué chulo ha quedado ¡Uuuh! Aún no me he metido Estamos metiendo cositas Y Gisela ya está enseñando lo que tiene dentro No quiero enseñar lo que tiene dentro Quiero enseñar lo bonito que quedó El mueble Mirad Qué bonito Bueno, hemos pintado la pared Mirad Ha quedado chulísima Ha quedado dentro del mueble En el mueble Mirad Y mirad cómo lo hemos decorado Hemos puesto unos budas Esto no sé cómo se llama Es un obelisco de onis verde Mirad qué pasada Es chulísimo Me la regalaron en un cumpleaños mío Y me encanta Entonces lo hemos colocado ahí Con los budas Esta rodajita de madera Y esto que es La corona que llevó Gisela En el bautizo Y nos parece que quedó Chulísimo Esto es así como una especie de mimbre Y queda chulísimo Con las patitas de madera Y todo esto madera Y nos encantó cómo quedó ¿Qué os parece? Yo creo que ha quedado chulísimo Y aparte lo ha hecho todo Noita Lo ha montado Noita Porque Gisela uno sabe Pero dentro de nada Pues Gisela también sabe Sí Estamos peleando Yo ya es Bueno eso es raro Que vosotros no peleéis Es raro que vosotras no peleéis Bueno vamos a enseñar En la habitación de Noa Bueno y Gisela también ordenó su habitación Bueno más bien lo ordené yo Lo ordené yo Pero bueno Vamos a enseñar la habitación de Noa Vamos chicas Noa Ábrenos la puerta Estás preparada para enseñarnos Tu nueva habitación Sí ¿Sí? Un, dos, tres Ya ¡Uuuuuh! ¡Guau! Bueno mirad mi look Primero mi look ¿Eh? ¿Qué lookazo tengo hoy? Con mis bimba y Lola Mi pantaloncito Y mi jerseycito Bueno mirad Qué pasada la habitación Aquí está la mesilla Que construí Noa que montó la mesilla Mira qué bonita quedó Quedamos joyitos Vamos a coger otra Al final vamos a coger otra igual Porque allí tiene aquel mueble Pero vamos a poner otra mesilla igual Que nos encantó Así que ese mueble Lo pondremos seguramente aquí Y vamos a hacer otra reformita Pequeña en la habitación Pero la verdad es que la habitación Tiene una luz increíble ¿Verdad? Sí Está súper bonita Y mirad el edredón Que jugó Noa Bueno es una funda nórdica En Ikea Lo cogimos Y nos encantó Porque va genial Con la mantita esta Y ya A mí me encanta esta habitación O sea le dio un cambio Muy grande Sí La verdad es que quedó chulísima Y bueno allí tiene su zona zen Con sus piedritas Y sus cosas Una rompió Gisela Pero bueno Bueno aquí una Una que rompió Gisela aquí Pero bueno así tenemos dos piedras En vez de una Hay dos Que sí Una para Gisela Y otra para Noa No que ya me robó mucho Es una rosa Ya te robó ¿Y dónde están? ¿Dónde las tienes? Dice Yo no las tengo ¿Cómo no las tienes? No me encontraste No sé qué dice Aquí voy a saber dónde está Esta la encontré yo Sí, sí La encontraste Esta no es la tuya Es que a Noa A Gisela le encanta Venir a la habitación de Noa Y le coge algo Le coge algo Y se lo lleva por su No metas eso en la boca Que te puedes atragantar Pero no se mete en la boca Gisela Yo ya te vi mucho Este joven Madre mía Se pelean por todo Riquiños de verdad Pero yo lo que no entiendo Por favor Lo que no entiendo Es que una tenga 15 años Y la otra tenga 4 Y sigáis peleando día tras día No, no es por la idea de edad Porque es una pesada Yo quiero estar tranquila A mi rollo A mi me quedo 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 Venga, ponte quieta Pórtate bien Mira que tú eres muy buena Que yo sé que eres muy buena Me quedo aquí peleando con estas Lokis Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao